Esta iluminación podrá ser disfrutada desde las 7 de la tarde hasta las 4 de la mañana del viernes y el sábado y la medianoche del domingo en algunas calles del centro de la ciudad, como la calle Sevilla, San Antonio, Regino Martínez y Alfonso XI, en la avenida Capitán Ontañón y Blas Infante, así como en el Parque María Cristina. La delegada de Feria y Fiestas, Juan Aziz, ha destacado el importante esfuerzo que se ha hecho para volver a sacar el carnaval a la calle, no solo gracias al gran trabajo de los funcionarios de Feria y Fiestas, sino también a la coordinación con otras delegaciones como Seguridad Ciudadana, Limpieza, Parques y Jardines, Cultura y, por supuesto, Alumbrado. La delegada ha invitado a la ciudadanía que disfrute durante este fin de semana de la completa programación que ofrece el carnaval especial y, en concreto, ha recordado que el concurso de disfraces de adultos se decidirá durante la cabalgata del viernes, mientras que el concurso de disfraces en la categoría Benjamín Infantil y Juvenil se celebrará el sábado a partir de las 4 de la tarde en la carpa del Parque María Cristina. Gracias por ver el video.